¡Que no haya pasado nada, por favor! ¡Es mi padre! ¡Están aquí! ¡Reyan! ¡Hija! Cariño, ¿qué haces aquí? ¿Apa, qué haces aquí tú también? ¿Dónde está Miran? ¿Miran no está aquí? ¿Qué quieres decir? ¿No se fue con vosotros? ¿Cómo habéis perdido a Miran? Hija, cálmate. Bueno, salimos juntos, pero fuimos primero a ver a Esma. Esma nos dijo que Asise estaba aquí. Vinimos hacia aquí, pero Miran salió antes que nosotros. A lo mejor cogió un atajo o algo así. ¿Y dónde está Asise? Padre Esma nos dijo que estaba aquí. ¿Cómo sabías dónde estaba Asise? Miran la encontró, llegó aquí justo antes que nosotros la encontró. ¡Cálmate, hija! ¡Papá! ¡Para mí a mi bebé! ¡Ahora perderé a mi marido! ¡Será un marido! ¡No, no, no! ¡No va a pasar eso! Por favor, cálmate, Rayan. No, cariño. ¿Cómo habéis perdido a Miran? ¿Cómo va a ser un asesino? Hija, tranquila, para. Cálmate. ¿Miran? ¡Reyan! ¡Miran! Hijo, estás bien, ¿verdad? ¿Estás bien? No has hecho nada. No le has hecho nada a Asise. No te has convertido en un asesino, ¿verdad? Estoy bien, estoy bien, Rayan. No he hecho nada. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué habéis venido aquí? Esto es de Asise. Esto es de Asise.